Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani anotaron por Paris Saint-Germain, que venció 3-1 a Ángels para su tercera victoria en tres partidos en el arranque de la Liga Francesa. Cavani inició la cuenta a los 12 minutos por los campeones luego que la defensa de Ángel le dio demasiado espacio a Neymar. El pase del brasileño fue desviado y Edinson no tuvo problemas para anotar en su primer partido como titular en la campaña. El zaguero alemán Tilo Kerer concedió un penal a los 22 minutos en su debut. Thomas Mangani igualó la cuenta por Ángels y el nuevo técnico del PSG, Thomas Tuchel sacó a su compatriota tras la pausa. Mbappé restauró la ventaja de los locales en la segunda mitad, anidando el balón junto al poste para su tercer gol en dos partidos. Tras recibir un preciso pase de Ángel Di María, Mbappé entonces se combinó con Adrián Rabiot antes de dar el pase para el gol de Neymar al 66'. Más noticias en MSN Chicharito y West Ham conceden al Arsenal su primer triunfo Memochoa falla y pierde racha sin recibir gol con estandar. Mbappé.